Creo que ha sido un partido muy igualado. En la primera parte ha habido pocas ocasiones. Los dos equipos hemos intentado hacer un fútbol ofensivo y quizás sí que hubiésemos merecido marcar algún gol. Hemos tenido alguna ocasión clara, pero se decidirá todo en el Bernabéu. Ha sido un partido muy igualado. Hemos tenido igual un poquito las opciones más claras que ellos, pero hay que meterlas. Pero bueno, yo creo que antes de la eliminatoria, si nos dicen que ganando en nuestro estadio pasamos a la final, creo que lo hubiésemos firmado. Totalmente, creo que nuestra afición va a estar ahí. Nos va a estar animándolos los 90 minutos. Creo que gracias a ellos y al empuje que nos darán intentaremos llegar a Milán. Bueno, tenía molestias y ha preferido no estar hoy para todo lo que viene. También tenemos una plantilla muy amplia. Hoy ha salido Lucas. Creo que ha hecho un partido más que notable. Y bueno, veremos si está para la vuelta en el Bernabéu. Yo creo que sí. Cristiano es un chico muy fuerte, tiene una genética muy buena y yo creo que va a estar recuperado. Yo creo que es un poco enfadado, ¿no? Sobre todo por la segunda parte, ¿no? Que hemos hecho una gran segunda parte, pero ahora nos toca en Bernabéu. Ahora nos toca junto con nuestra afición y hay que ganar ahí. Sabemos que sin Cristiano, claro que nos echa de menos, pero los que jugaron han hecho muy bien y ese es Real Madrid. Tenemos una gran plantilla y ahora ya nos toca pensar en partidos de bota. Yo tengo seguro que sí. Cristiano sabe que Cristiano no es un niño. Cristiano sabe que es mucho mejor. Queda un partido fuera que muchos, pero seguro que quedó fuera ese partido para volver al top ya en los próximos partidos. Bueno, sabemos que quien toca tiene que estar al top. Otra pierda en descanso importante, pero que se ha entrado bien, que se ha cumplido muy bien. Y ese es Real Madrid. Hay que estar preparado. Bueno, está claro que en las eliminatorias siempre que juegas primero el primer partido fuera, pues siempre te hubiese gustado llevarte algún gol a favor. No ha sido así, pero yo creo que el equipo en la segunda parte se ha encontrado mucho más cómodo. Hemos mantenido más la posesión de balón, hemos creado ocasiones y con esa mala suerte de no acabar ningún gol. Pero contento con la actitud del equipo, con el partido que se ha hecho y bueno, nos la jugamos en casa a un partido. Está claro que a pesar de la lesión de Cris, también las molestias que ya se resentían de Karim, pues bueno, está claro que el equipo, como he dicho en muchas ocasiones, la gran ventaja que tiene es que tenemos una plantilla amplia y que la gente cuando sale, pues también da la cara, los chavales jóvenes y eso es lo que nos va a hacer grande, ¿no? En esta competición es cierto que intentamos tener siempre a disposición a todos los jugadores. No ha podido ser así, pero dentro de lo malo, pues el equipo yo creo que ha hecho un gran partido. Tenía molestias ya de días anteriores y no ha llegado y bueno, sale otro jugador e intentaremos que esté en el partido de vuelta porque Cris para nosotros ya sabemos que es fundamental. No lo sé, dependemos de la evolución que tenga, de lo que digan los médicos que son los que saben de esto. Bueno, se presentaban y lo son. Yo creo que en esta competición, este tipo de jugadores con tantísima calidad son muy desequilibrantes y cuando lo dejas pensar y le das un segundo te la lían, por lo tanto requiere el máximo de concentración y yo creo que hoy el equipo ha hecho un gran partido defensivo. Sí, pues yo creo que si al principio de temporada te dicen de jugarte un partido, estar en las finales y dependiendo de tu afición, pues yo creo que todo el mundo nos decantaríamos por eso. Pedimos de nuevo que la gente se vuelque con el partido de vuelta e intentaremos disfrutar de una gran final que es el objetivo. Bueno, yo siempre no me gusta estar en polémicas con los árbitros, están para intentar ser justos y hay veces que se equivocan, otras que no y intentaremos que sean neutros y que piten lo mejor que sea posible. Dentro de lo que cabe, pues ya, sea penarte o no, pues de nada sirve. Gracias. Gracias.